¿Qué es el candidato a la presidencia? El primer de ecologista jefe delegacional en Cuauhtémoc. Mucho gusto, buenos días. Muy bien, Nino, muchas gracias, buenos días. Que te bajaron, dice el Reforma, que ya no existe tu candidatura. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues sucede que el Reforma está muy desorientado. Ya ves las encuestas que saca. Anoche en el portal de Reforma apareció que habían quitado a Jorge Chafino, los integrantes del Tribunal Federal de la Sala Superior. Y no, pues fue un error. ¿Bajaron o no bajaron? Hay otro Jorge Chafino. No, pero es otra delegación, es la Gustava Madero y se confundieron con Cuauhtémoc. Pues es que le trae muchas ganas a Cuauhtémoc. ¿A Cuauhtémoc Cárdenas, a Cuauhtémoc Sánchez o a la Padierna de Cuauhtémoc? No, a la Padierna de Cuauhtémoc trae muchas ganas de otras cosas. No, Nino, afortunadamente no es así. Yo sigo firme en la candidatura a jefe delegacional. Sí hubo un error en el portal de Reforma y desde luego que vamos a ganar cuando menos. Eso es lo que la gente nos dice. A pesar de que se están cumpliendo las amenazas del jefe delegacional y del anterior director de Desarrollo Social, que es el candidato del PRD, que por cierto, lamentablemente, otra vez no vino. Hemos tenido cerca de seis debates a donde no nos hace favor de acompañar. Y están cumpliendo las amenazas. Pero ¿quién es él? No sé. ¿Mandé? ¿Quién es el candidato? Un señor de apellido Fernández. Ah, el Potrillo. El que... el Potrillo. Alejandro Fernández. Se cumplieron las amenazas en contra de Alejandra Barrios, golpeando desmedida impunemente a niños, madres embarazadas. Le mandaron a los granaderos al centro histórico. Pero lo más chistoso es que a las gentes que ellos mismos les dan oportunidad de ser toreros mediante el pago de una cuota... ¿Cómo? ¿A poco se tiene que pagar? Desde luego que pagan y además no tienes idea de la gran corrupción que existe en la delegación. Pero sí quiero hacer pública esta denuncia, si me lo permites, que se va a hacer al ratito a través de las autoridades, de la manera en que los granaderos golpearon a las gentes en el... ¿Dónde...? Foro TV, Foro TV saca esto... No, es que es diferente. Foro TV, no sé cómo metieron la cámara y se ve cómo nos están destrozando a uno de ellos. Sí, y están golpeando a la gente y están golpeando a los niños. Y esto no es más que el cumplimiento de una amenaza porque... Pues Alejandra Barrios, que simpatiza con nosotros, que es la dirigente en el centro histórico... De mayor número de quienes practican el comercio en vía pública, de manera organizada, pues fue víctima de esta agresión. Y yo lo quiero denunciar, si me das oportunidad, Nino. No se vale que estén cumpliendo amenazas. A nosotros nos siguen, nos destruyen la propaganda. No sé qué diga el compañero candidato del PAN, pero a nosotros nos destruyen toda la propaganda. Amenazan a la gente con quitarles las tarjetas de apoyo social y eso es una mentira. El PRI no las quitará porque están por ley y tienen muy espantada a la gente. Por eso creo, Nino, que voy a ganar. Muy bien. Licenciado Leonel Luna, candidato del PRDPT, Movimiento Ciudadano, jefe delegacional en Álvaro Obregón. Leonel, mucho gusto. Buenos días. Nino, muchas gracias como siempre por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Y pues muy contentos. En una campaña con mucho entusiasmo. Una campaña de mucho contacto con la ciudadanía. En una campaña de recorrer diariamente las distintas colonias de Álvaro Obregón. Y muy contentos sobre todo porque sin duda este primero de julio se va a dar el cambio que tanto esperamos, que tanto anhelamos en el país. Sin duda este próximo primero de julio va a ganar a Andrés Manuel Obregón la presidencia de la república, sin duda. ¿Pero cuál cambia? Porque la gente sabe perfectamente bien, pues un cambio radical. Después de 70 años de haber gobernado el PRI y haber sumido al país en el miserio. ¿Cómo 70 años? Y después de tantos años también el país. Dije en el país, perdón, perdón, perdón. Ah, bueno, pues ya sé que la delegación. Después de muchos años también de... Ay, no viene Alejandro. Lo acaba de llamar Marcelo Ebrard. Marcelo, deja que venga Alejandro, perdón. No, a él no le llama Marcelo. A él le llama... ¿La Padierna? La Padierna. Seguramente le fue a dar cuentos a la Padierna de la golpiza. Bueno, ¿podré seguir o...? Si puede seguir, ya déjame. Ya, ya, ya. Adiós. Bueno, después de estos años también. El gobierno panista en el país. Que lo único que ha dado 60 mil muertos, ¿no? De una situación económica verdaderamente lamentable. Pero estamos muy, muy contentos porque hoy justamente... El día de ayer y hoy justamente se van a conocer datos de la encuesta. Encargada de haber hume por intelectuales, por académicos. Donde hoy, pues hay un empate... Miguel González y León, candidato del PRI Verde de Cologuista, jefe delegacional Miguel Hidalgo. Mucho gusto. El gusto es mío y a las órdenes del auditorio y tuyas. Lástima que no vinieron los otros candidatos de la delegación Miguel Hidalgo. Los debates nuestros han estado muy interesantes y con mucho rating. ¿Quién va ganando, Romo o Errasti? No, vamos muy cerca. ¿Va Romo, señor? Vamos, yo te quiero decir una cosa, mira. A ver, güey, va Romo para más de 15 puntos, ¿no? Mira, tú no vivas en la Miguel Hidalgo y creo que... Porque soy pobre, digo, digo. Oye, hay clases sociales. No, estoy enterado de la ciudad. Oye, parece que no tanto. Te pido un favor, te pido un favor. Sí, claro. No vuelvas a hacer eso porque es bullying. Me has hecho menos porque no vivo en esta delegación de millonetas. Pero sigue, que de todas maneras me vas a pagar una comida. Eso va, vamos a hacer al revés. A ver, ¿cómo va la campaña? Mira, a ver, lo que te quiero decir... Pues yo he visto a Romo que todos los postes. Yo digo, ¿qué válvano? ¿Quién le dio tanto dinero? Tiene mucha publicidad, pero es negativo. Mira, te quiero decir el tema de las encuestas en la Miguel Hidalgo. A ver, cuéntame. Tú no puedes hacer una encuesta en la Miguel Hidalgo como en otro lugar. Porque 40% de la población es de clase media y para arriba. Y si haces la encuesta en fin de semana, no te contestan la encuesta porque ni siquiera están. Habría que hacerla en Valle de Bravo, o en Cuernavaca, o en algún otro lugar, o en Acapulco. Es como si son ricos estos. Sí son. Sí, entonces te quiero decir una cosa. Una encuesta que tiene 75% de... No de indecisos, de rechazo a la encuesta, pues deja mucho que desear. Nosotros hemos hecho encuestas también, ya sin el rechazo, ya cubriendo el tema del rechazo. Y te puedo decir que esta va a ser una elección muy pareja. Al menos hasta hoy estamos... ¿Tres tercios o van dos? Tres tercios. Tres tercios. Sí. Mira, yo creo que vamos a sacar unos ocho o nueve puntos arriba. ¿Por qué? Porque la dinámica que tenemos de la encuesta que teníamos al principio de la campaña contra lo que tenemos ahora, si continuamos haciendo lo mismo, o más o menos lo mismo, llegamos a esa ventaja. A reserva de lo que digan todos los de aquí, yo les quiero decir que la Miguel Hidalgo es especial, que hay gente que se va, que no está el fin de semana, hay gente que no contesta, que no abre la puerta, que no recibe... A ver, esa es la opulencia, ¿y qué pasa con la... 40%. Esa es la que han dejado fuera los del PRB. Esa es la que... Porque primero los pobres... Bueno, perdóname, no conoces la Miguel Hidalgo. Están equivocadas cinco... A ver, perdóname, 10 mil... A ver, a ver, adelante, adelante, adelante. Cinco casas encuestadoras equivocadas. Bueno, correcto. A ver, a ver, a ver, a ver. 10 mil ciento... 10 mil 125 casas con piso de tierra en la Miguel Hidalgo. A menos de 10 minutos en coche en un día que no haya tráfico, que tendría que ser un domingo demasiado temprano, de Polanco. Entonces, 10 mil 125 casas con piso de tierra, más de 9 mil 400 casas sin energía eléctrica. Hay opulencia, vive Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, no solo de México, pero también hay pobreza extrema y problemas hasta alimenticios en la Miguel Hidalgo. Y los gobiernos, tanto el del PAN en la delegación como el del PRD en el Distrito Federal, no han sabido atender esas carencias. Incluso para algunas cosas hay dinero y hay presupuesto, como los pisos de tierra, y no han querido atenderlos. También nos acompaña el licenciado Jaime Rochín del Rincón, candidato del PAN a jefe delegacional en Cuauhtémoc. Mucho gusto. Muchas gracias, Nino. ¿Le vas a ganar a Shafino o no? Sí, por supuesto. No solo a Shafino, también le vamos a ganar al candidato de Bejarano. ¿Quién es el candidato de Bejarano? Oye, Bejarano sale acá un ratito en la tele, ¿ya lo viste? Sí, pues es que tiene todo el control de buena parte del PRD aquí en el Distrito Federal y incluso en el país. Pues porque, primero porque traemos propuesta y porque no estamos llenos de la corrupción que hay en la delegación Cuauhtémoc. La delegación Cuauhtémoc es por mucho la delegación más corrupta. ¿Por qué? Y si la comparamos con los municipios, digamos, si la pusiéramos a nivel de municipio, también sería el municipio más corrupto, porque todo es cuota, para todo hay cuota, tipo, te cobran, digamos, un derecho de piso, tipo como los estas. ¿Qué son arcos? Pues más o menos el sistema, el sistema es más o menos parecido a eso y a mí me lo han comentado todos los restauranteros, todos los trabajadores, todas las personas que les piden cuota, que no pueden apoyar públicamente porque tienen miedo a las sanciones que pueden venir, a las represalias, como el caso que contó el licenciado, el candidato del Partido de la Revolución Institucional. ¿Y cuánto apellido? No, no, el licenciado, es que Chafino. Se le olvidó, me dijo, ¿quién eres? Pero bueno, es complicado el apellido. Es que así lo porrúz y Chafín dices Chiafino, entonces no lo quiso decir. El caso, bueno, el caso es que... El único que le dices es que Chafino es Saugulio, el subsecretario de Gobernación. Bueno, el caso es que sí, efectivamente, la gente, lo que yo he platicado con toda la gente de todos los niveles que nos piden, por favor, ya que se acabe la corrupción en esta delegación, que no la soportamos más, que es verdaderamente un peso para los ciudadanos y están absolutamente dispuestos a cambiar el gobierno. Yo voy a... Estoy presentando... Pero Alejandro va en un primer lugar. Pues no sé de dónde lo vas tú. Eso, la gente, la gente no dice eso. Por mucho, por todos lados te dicen que no van a votar. Tiene miedo. Y tan... Bueno, tan tiene miedo que no se presenta ningún debate. Nunca nos ha dado la cara. No, ayer, ayer convoqué yo, te cuento y les cuento, convoquemos a firmar, en frente de la explanada de la delegación Cuauhtémoc, firmamos un convenio, los candidatos contra la trata de personas. ¿Por qué? Porque en la delegación Cuauhtémoc se da la trata de niños, niñas de nueve, hasta de más chicas todavía, de nueve años, se están explotando sexualmente en la calle, en frente de la delegación. Entonces, convoqué yo a los candidatos, el licenciado Jorge Chafino, muy amablemente aceptó, aceptó también el candidato del PANAL, y estuvimos ahí y firmamos un convenio donde nos comprometió... ¿Es el candidato del PANAL? Sí, ahí, sí hay. Sí, ahí. Es el Baister, ¿no? No. Ah, pero no. Julián Rodríguez, ¿no? Ah, Julián Rodríguez. Se comprometió, nos comprometimos los tres, que en caso de ganar, no, vamos a combatir la trata y la explotación sexual infantil. Alejandro no quiso ir, porque creo que se llama, no quiso ir, como no ha querido ir a ningún debate, porque no quiere... Y ahora tiene ganada. No, no, más bien, más bien porque tiene mucho miedo, tiene mucho miedo porque se da cuenta que la gente no lo quiere. Muy bien, también nos acompaña Leticia Robles Collin, candidata del PRI Verde Ecologista JEPA Delegacional en Álvaro Obregón. Mucho gusto, buenos días. Sí, no, muy buenos días estar aquí contigo y con tu público, con tus compañeros de mesa. Bueno, pues, lo que les decía que campaña, que está haciendo campaña, que está muy contento, que porque los números lo favorecen. Mira, lo que nosotros nos encontramos en territorio es un rechazo, y te daba yo números en la pasada reunión, de cómo Leonel perdió para el PRD 125 mil votos, cómo pierde prácticamente todos los distritos, cómo únicamente se sostiene su distrito, que casualmente, pues nosotros lo comijamos totalmente. Y bueno, como hay una serie de cuestiones ahí muy interesantes que comenta el diputado Luna, ahora candidato del PRD, al respecto de que, bueno, pues que van a ver Andrés Manuel, digamos, bueno, los números son claros, la preferencia de los vecinos está del lado del licenciado Enrique Peñeto, porque él sí supo ser gobierno en el Estado de México, y tú lo ves de manera clara, en el aspecto salud, en el aspecto, bueno, digo, ustedes nada más, nada más revisen las delegaciones, Leonel, digo, como ustedes se dedican a otras cosas, lo que más ignoran es lo que la gente demanda, y por eso te digo, bueno, pues tan simple y sencillo es que les vamos a ganar, y fíjate que a Leonel le molesta muchísimo que le digamos que le vamos a ganar 3-1, pero es como dicen mis compañeros, ¿no? Nosotros ponemos cuenta por cuenta, don Leonel se dedica a hacer reuniones por ahí pagadas, ya te demostré, con fotografías, como con despencitas, con florecitas, pues va tratando de ganar una simpatía que perdió en la pasada elección, que la gente le dio el voto negativo porque el señor tiene la delegación junto con su amigo Eduardo Sartilla, que ahora se atreve, que ahora se atreve, fíjate, a candidatarse para ser diputado local. Pero bueno, cubierto por su amigo Leonel Luna, donde la gente te demanda en cada una de las comunidades, unidades habitacionales, pueblos o colonias, te dicen, bueno, ¿pero qué hicieron? ¿Dónde están los presupuestos que se les asignaron a los señores? Porque la delegación está juntando. Porque la delegación está juntando. El problema no es haber sido perdido, sino seguir siendo, Leonel. Pero bueno, hay algunos que requerisen. No voy a debatir contigo, nada más te voy a recordar. O algunas que requerisen. Es que me da mucha curiosidad cuando dicen 70 años el PRI. Y bueno, pues primero, si tuvieran la posibilidad de leer un poco de historia, hasta historia contemporánea, bueno, se den cuenta que el México del siglo XX nada más se hizo. Estuvieron buscando al partido para ver si los hacían candidatos, porque ni en su propio partido los querían registrar para candidatos. ¿Cómo? Así es, así es, estuvieron buscando por ahí. Hace 15 años, hace 15 años, hace 15 años, no hombre, no te preocupes, hace 15 años que gobierna en la Ciudad de México el PRD, hace 15 años de ahora, lo que yo le dije el otro día al candidato del PRD, que por eso no se presenta, en el único que vino, aquí fue contigo, ¿cómo pueden decir? No, también estuvo en Reforma, en un debate, en Reforma, donde estuvimos los tres. ¿Cómo pueden decir que van a, y le proponerle a la ciudadanía, que van a hacer los servicios que son obligación, como la recolección de basura, como el cambio de luminarias, como el terenaje, como el desasolme, ¿cómo pueden proponerle a la gente si tienen 15 años gobernando? Entonces, él dijo, no, no, yo nada más tengo 7, son 7, no te preocupes con 7, acuérdate de 5, bueno, acuérdate de 3, bueno, acuérdate del año pasado, ¿están ustedes gobernando en esa delegación como una mafia? No gobiernan, no gobiernan, no gobiernan, como mafia, no digas. Los gobernadores Pabierna y René Bejarano no han soltado la delegación a través del chantaje y de la extorsión. Primero fue el de la secretaria, luego el esposo de la secretaria o novio, luego el novio del novio, el novio de la novia. Total, son los mismos ahorita los cuatro candidatos que hay del PRD, tres han sido delegados. Entonces, bueno, eso es una mafia. Y además cuando te das cuenta de los números con los que han venido gobernando, es una mafia. Dicen que ya no hay presupuesto ahorita en la delegación. Y que no me dejen mentir, y quienes lo escuchen, la encuesta es vacía, porque los funcionarios están trabajando. A los empleados los están obligando a trabajar para la campaña. Les están quitando 100 pesos a los trabajadores de base y de 500 a 1,000 pesos a los trabajadores de confianza. Tienen contratos a los trabajadores eventuales de tres meses, dice que para no causar los efectos de un derecho laboral, y les pagan dos y medio y les quitan 15 días. Es decir, por donde le busques, por donde le rasques sale la bus, como decía Jaime, llegas con los restauranteros y te reciben con un miedo tremendo, porque siempre hay quien esté fotografiando a donde vamos, no sé si le pasa lo mismo a Jaime, a donde vamos para después venir la presión. Ayer que firmamos el documento, que por cierto soy el único que lo va a cumplir, porque yo voy a ser el delegado, me quedé en la plaza, ahí en la esplanada, y había tres fotógrafos siguiéndonos a ver qué trabajadores salían a saludarlos. Digo, no puede ser así, no puede ser que en el pleno siglo XXI existan gobiernos de esa situación. Acá los que cobran la delegación están acompañando al candidato jefe delegacional. Y nada más para decirle a Leonel, la encuesta a la que él se refiere, que dice que hay un empate, fue rectificada por el señor director de la empresa, lo rectificó a las 16 horas que pidió y dijo, no, no, nos equivocamos, se equivocaron los que tú dices académicos. No, bueno, pues está mal enterado eres tú. No, hay que revisar bien los datos. Aquí tiene Nino como 40. A ver, Jesús Noiola. Hay que revisar bien los datos. Esta es una elección de Estado en el Distrito Federal. Para donde voltees están los espectaculares y la propaganda del PRD. Leonel, PRD. ¿Quién llamó el primo de Jorge? Bueno, mira, comentarte, ante la falta de propuesta, ante la falta de trabajo, pues es muy fácil descalificar, es muy fácil caminar, es muy fácil utilizar la mentira. Bueno, no sé si me puedas dejar... No, entonces es muy fácil explicarlo, es muy fácil cantar. ¿Por qué no se ha pegado la alberca semiolítica de Cañada, Leonel? Tienes cinco años de esa alberca semiolítica. Hay una serie de adicciones ahí terribles. Y me parece que hay un doble discurso. Ni siquiera usted capaz de atender la juventud. Y me parece que hay un doble discurso. Leticia ha sido diputada federal, es actualmente diputada federal. Yo preguntaría... Por voto directo, Leonel. ¿Por qué el año pasado... Y le harás por el perdón. Por voto directo. ¿Por qué el año pasado no votaste a favor de los mil millones de pesos que solicitamos a la Cámara de Diputados para la protección sin... Bueno, yo soy muy caballero, yo soy muy caballero, yo te pediría que me dejeras hablar, por favor. ¿Tuviste las barrancas totalmente abandonadas como Santillán? ¿Por qué en ese doble discurso? ¿Y los 120 millones de pesos que utilizaste? No, la diputada Leticia Robles aprobó los mil millones de pesos que solicitamos a la Cámara de Diputados para... Porque se lo iban a gastar en zapatitos de hule, en la contratación de grupos musicales de la familia de Santillán. No votó a favor el presupuesto que se requería para concluir más rápidamente la línea 12 de momento. Yo preguntaría también si tiene la diputada Leticia Robles muy claros los datos de los feminicidios en el Estado de México, si tiene muy claros los datos de los delitos... No es un asunto del Estado de México, Leonel. Vamos a revisar esta palapa. Vamos a revisar a Álvaro Obregón. Podré concluir. Vamos a revisar cada una de las delegaciones. No presuman de algo que ustedes son número uno. Es muy fácil interrumpir, es muy fácil mentir y es muy fácil. Es un asunto nacional. Y una pregunta para mi amigo Jorge Chapino. Con mucho gusto. ¿Por qué, acércate, por qué nuevamente el PRI se opuso la reforma política que hace tanta falta en el Distrito Federal? ¿Te contesto? Y una pregunta también para mi amigo Jorge Chapino. No, 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 es equidad. Y una pregunta también para mi amigo Jorge Chapino. ¡Equidad! Pido equidad porque el señor además se metió en el programa de deportes. No, no, no. ¿Por qué tampoco el PRI en la Asamblea Legislativa? No ha impulsado la reforma administrativa que también requiere la ciudad. Él es muy enterado, conoce perfectamente la ciudad. Yo preguntaría entonces por qué la bancada del PRI se ha opuesto durante dos ocasiones a la reforma política del Distrito Federal. ¿Te puedo pasar? En un doble discurso donde dicen que le interesa la ciudad, en un doble discurso donde dicen que están muy interesados por la distancia de la ciudad, y donde ni el PRI ni el PAN han hecho verdaderamente la tarea bien en la Cámara de Diputados para que el Distrito Federal tenga los recursos que se requiere. Miguel Hidalgo. Javier González, PRI. A ver, yo lo que te quiero decir es que a mí me daría vergüenza... ¿Qué te daría vergüenza? Me daría vergüenza ser delegado hoy. Me daría vergüenza haber sido delegado hoy. Miguel Hidalgo en Cuauhtémoc y haber dejado el desastre que hay, haber dejado todos los rastros y todos los rasgos de corrupción que hay desde el gobierno del Distrito Federal hasta las delegaciones, haber dejado gente marginada, haber dejado con incluso presupuesto para poder corregirlo, gente viviendo en piso de tierra, gente que está completamente sin esperanzas de empleo, que el crecimiento de las narcotienditas son decenas de miles en la ciudad sin atacarlas absolutamente. Sí, claro, porque es una facultad de la Procuraduría General de la República. No sé, no sé, tú sabes, mira, perdóname, tú sabes como delegado, tú sabes como delegado que cuando camines, tú sabes, es que ese es el problema, si se quieren tapar los ojos, si se quieren tapar los ojos y quieren no actuar y quieren no denunciar, ¡no compitas! Yo quiero cambiar las cosas, yo quiero poner una isla blanca dentro del mar de corrupción en el Distrito Federal, la Miguel Hidalgo, si no quieres, si tú no quieres, la conozco perfectamente bien y sé de los pisos de tierra, las tengo contadas. Pero no tienes los datos correctos, ¿eh? Bueno, mídelos, los tengo censados, ¿eh? Mídelos. Y no sé si los tienes tú en Álvaro o no, ojalá, bueno, fuiste, fuiste, perdóname, perdóname, pero ya que me interrumpiste, ¿fuiste delegado y te has dedicado a corregirlo? Y te has dedicado a corregirlo, pues no se nota absolutamente nada, lo que se nota, lo que sí se nota es la corrupción del gobierno del DEF y de la delegación, lo que no se nota, bueno, yo quiero que pasen a ver, por favor, yo quiero que pasen a ver, bueno, me interrumpiste, yo quiero que pasen a ver las barrancas que tienes, quiero que pasen a ver las barrancas, y ni siquiera estaba hablando de ti en un principio, pero yo te aseguro que los cinturones de progresa que tienes en Álvaro Oregón son graves, y te aseguro también que no los atendiste cuando pudiste, entonces, aquí sí lo que quiero decir yo es que hay que cambiar las cosas, hay que cambiar el sistema de corrupción que hay en el Distrito Federal, es un sistema de corrupción, todos le están entrando ahí, todo el gobierno del Distrito Federal se ha enfocado a eso, se ha enfocado a mantener el poder, a mantener a los grupos, las llamadas tribus, y en las propias delegaciones han desatendido completamente a todos, clase media, clase alta, y por supuesto y principalmente a la clase baja que es la que más lo necesita, y te puedo decir una cosa, la gente de tu propio partido, y no es exclusivo del PRD, pero en tu propio partido, ha desatendido a la gente que más lo necesita, los ha autorizado como carne de carne. Un dato que me parece muy importante cuando habla el señor Lionel del tema de los feminicidios, que no deja de ser cierto, pero fijémonos en lo que pasa aquí en la ciudad y en las delegaciones, yo te puedo decir el caso de la delegación Cotemo, por ejemplo, donde en el último informe de la Comisión de Derechos Humanos, es un hecho probado, no lo estoy inventando bien en el documento, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dice que la delegación Cotemo es la delegación que más viola los derechos de las mujeres por parte de las autoridades delegacionales, y se habla ahí de que en los últimos dos años ha habido 200 actos de violación de derechos humanos por parte de las autoridades delegacionales hacia las mujeres, o sea que no me manejen ese doble discurso, porque en la delegación Cotemo, yo lo he dicho muchas veces y es verdad, ser mujer es peligroso, ser mujer es peligroso porque las propias autoridades violan y vulneran los derechos de las mujeres, 200 violaciones a derechos humanos en los últimos dos años. El Partido de Acción Nacional dijo exactamente lo mismo que tú, y Beatriz Párez, desde el PRI, dijo exactamente lo mismo que tú, ahora que estuvo en la delegación. Lo dice, bueno, lo dice la Comisión de Derechos Humanos, es un documento oficial, no, es que es un documento oficial, o sea, a ti te parece, perdón Leonel, contéstame, a ti te parece que la Comisión de Derechos Humanos está jugando con el PRI y el PAN, dímela, claro que te lo muestro, te lo voy a mostrar, aquí lo vamos a mostrar, Dino, aquí lo vamos a mostrar y vas a tener que pedirle disculpas a la Comisión, perdóname, déjame hablar, le vas a tener que pedir disculpas a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por decir, no, es que estás diciendo, estás diciendo que están jugando con los ciudadanos, eso no se dice, pero bueno, a lo que voy es, un acotamiento, es un debate si tú, yo no traigo su computadora, dile que se meta en la página, métete, ándale, donde dicen esos datos, el informe de 2011, anexo de las mujeres, por favor, entonces, no, bueno, pues el tema es que, Patricia Rodríguez, el único responsable, el único inteligente y coherente, ¿quién creen que es? Sí, Chabrino, es que en la campaña la gente se va dando cuenta, pero, a ver, David Álvarez, hace seis años, Leonel, llegaste a la delegación, te pedí apoyo en la Colonia Popular San Gabriel, estamos frente a Televisa, Santa Fe, y prometiste, pero jamás nos diste el apoyo, actualmente, los empresarios están desalojando a los vecinos, tenemos miedo que llegue Leonel Luna a la delegación, porque estamos seguros que nos correrá a todos, es una colonia que se fundó ni no hace 60 años, están tumbando los árboles de la zona, y nadie los prena. Hay cinco puntos de acuerdo que están en la Asamblea Legislativa. José Luis, a ver, José Luis Ríos, sugiero que inviten a Víctor Hugo Lobo para que explique cómo se hizo para sacar tanto dinero, porque todo reforma lo tapizó. Órale, sí, es Romo, es Romo. Oye, otro tema. Romo, y dice Lobo. Es que hay otro en... Otro tema que me parece importante respecto a... Igual de Rafa. Es un tema importante. De las facultades, porque también dice Leonel respecto a que las delegaciones en determinados temas no tienen facultades, y yo, la delegación con temas normalmente es la excusa que da para no dar servicios, y lo que nosotros tenemos que decir es, una autoridad, y eso no lo saben las autoridades de la delegación con temas, supongo que no conocen la ley, una autoridad no se puede excusar en el tema de no tener facultades, lo que tiene que hacer es, si por ejemplo, esto no es de mi competencia, sino del Distrito Federal o del Gobierno Federal, yo tengo que informar algo a la autoridad correspondiente... Ah, claro, además, en el caso de la flagrancia, sí, por supuesto, pero en cualquier otro servicio que no le corresponde, eso por supuesto, pero además en cualquier otro servicio que no le corresponda, lo que tiene que hacer es poner en contacto al ciudadano con la autoridad correspondiente, no decir que no le corresponde, o sea, sí debe actuar a favor del ciudadano, y por supuesto, en el caso de la flagrancia, como es el caso como en el caso de la explotación sexual infantil que sucede en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, y que la delegación Cuauhtémoc no ha querido atender expresamente, y se tapan los ojos de manera clara, ahí es un delito de carácter federal que directamente se... Patricia Robles, Álvaro Obregón, primer decolotista. Leónel manifiesta que tiene miles de votos a favor, yo les diría que es en contra, y que él perdió la delegación en la pasada elección, 125 mil votos en contra, y que no van a modificar porque hicieron un trabajo pésimo, tanto él como Santillán. La delegación, insisto, tiene una serie de denuncias, y que yo te he comentado, Nino, tenemos el programa parcial de Santa Fe, donde Leónel, bueno, como tiene poco de vivir en la delegación, porque no vi en la delegación, y como no hace recorridos porque sus campañas son virtuales, o son en pequeñas reuniones a DOCA, a los intereses del señor, y con líderes pagados, desde luego, para que le digan que todo está bien y que va a ganar miles de votos. El documento del programa parcial es el programa parcial, el señor desconoce lo publicado en la Gaceta Oficial del Instituto Federal, donde de manera clara dice que va a haber recortes a viabilidades, y yo te pediría, Nino, que aquí, bueno, lo vuelvo a documentar, aquí está la ampliación de la avenida Vasco de Quiroga, aquí está la ampliación de la avenida Tamaulipas, donde el diputado, ahora candidato Luna, dice que, bueno, pues que el gobierno de Enelio, pues está mal, porque ellos aprobaron otra cosa, yo nada más le aclararía al diputado, porque aquí es muy claro lo que tú comentas, es una corrupción terrible, es el gran negocio del señor Luna, porque la propia Sedubi dictaminó que si no se podía, si no se llevaba a cabo la santa, claro, aquí está, es que aquí está, Leonel, entonces desconoces que la Gaceta, desconoces que la Gaceta es la que publica los decretos, no, 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 es un debate donde estamos probando, donde estamos probando, Leonel, que tú aquí estás siendo arbitrario porque desconoces la problemática que incrementaste, la desatención a las vialidades, la desatención a las áreas verdes, la desatención a las barrancas, oye, esto no es mentira, Leonel, aquí está el documento, aquí está el documento y el cual le entrego, el cual le entrego, pues puedes hacer lo que quieras, soy representante, soy diputada federal, pues hubieras estado en la discusión, hubieras estado en la discusión, te hice, oye, te hice los documentos, lo voy a poner en la siguiente mesa, a mí no te voy a hacer llegar el oficio donde le hice de manera muy tajante al diputado Luna que escuchara, que escuchara a los vecinos por esas inquietudes al respecto de la falta de agua, de la falta de atención a las barrancas, de todo lo que van a recibir los vecinos en residuos sólidos y líquidos, porque el señor no vive en la parte donde más se ven afectados los vecinos, la movilidad, pues ya lo han comentado aquí de manera clara, cómo se ha impactado la Vasco de Quiroga, cómo se ha impactado la avenida Tamaulipas, cómo está impactada lo que sería la calzada de las águilas, y que el puente de los poetas no resolvió, pero el señor insiste en desconocer un documento que es oficial, entonces bueno, vamos a... Programa parcial Santa Fe publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Popular. Ese no es el documento firmado por los diputados, te lo voy a dejar para que tú lo veas. Esta es la Gaceta, es lo que publica lo que publica la Gaceta Oficial del Distrito Popular. Yo estoy caliente. Yo estoy caliente. Bueno, sobre algunas cosas que aquí se han dicho y no cometen a las propuestas, porque lo primero que... un dato que me parece muy importante cuando habla el señor Lionel del tema de los feminicidios, que no deja de ser cierto, pero fijémonos en lo que pasa aquí en la ciudad y en las delegaciones. Yo te puedo decir el caso de la delegación que tengo, por ejemplo, donde en el último informe de la Comisión de Derechos Humanos, es un hecho probado, no lo estoy inventando bien en el documento, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dice que la delegación Cuauhtémoc es la delegación que más viola los derechos de las mujeres por parte de las autoridades delegacionales. Y se habla ahí de que en los últimos dos años ha habido 200 actos de violación de derechos humanos por parte de las autoridades delegacionales hacia las mujeres. O sea que no me manejen ese doble discurso porque en la delegación Cuauhtémoc, yo lo he dicho muchas veces y es verdad, ser mujer es peligroso. Ser mujer es peligroso porque las propias autoridades violan y vulneran los derechos de las mujeres. 200 obligaciones a derechos humanos en los últimos dos años. El Partido de Acción Nacional dijo exactamente lo mismo que tú y Beatriz Párez desde el PRI dijo exactamente lo mismo que tú.